Creo que el nacimiento de un libro... ¿Esto funciona? Sí funciona. Si quiere me puede parar. No, no. El nacimiento de un libro es siempre motivo de celebración, especialmente cuando se trata de un libro como el que vamos a ver hoy. Rafael Serrato es un escritor español, investigador, un hombre que cuando yo lo conocí me di cuenta que se acercaba a los aforismos socráticos del Egnótice Autón, conocete a ti mismo y conocerás a los demás y conocerás tu realidad. Me impresionó mucho cuando por primera vez escuché hablar del Imperio de los Házaros, el Imperio Perdido de los Házaros, uno de sus libros que presentó aquí justamente en el Consulado de Israel. Una etnia caucasiana del siglo VIII o IX que tuvo un apogeo en esa época y que extrañamente adoptó el judaísmo como religión de Estado. Y no solo eso, ese libro que es una pequeña novela, ya nos muestra el escritor incipiente, el escritor que quiere indagar la historia, ella quiere indagar el pasado para de alguna manera iluminar el presente, la contemporaneidad. En sus otros libros tuve la suerte de leer los manuscritos de Celestino Mutis, ese increíble científico español radicado en Colombia que forma prácticamente la escuela científica, toda esa guerra de la quinina, todo ese evolucionar del descubrimiento de la ciencia en nuestra América Latina. Un libro sin duda apasionante. Pero igualmente apasionante fue para mí cuando leí la batalla de Lepanto, una batalla inacabada. Porque me pareció un libro que a pesar de hablar de la cuenca del Mediterráneo en el siglo XV-XVI me estaba remitiendo a la actividad candente actual del choque de culturas entre el islamismo y el cristianismo. Y quien quiere conocer un poco las vertientes de un pasado que están hoy en día todavía preocupándonos, ese libro es sin duda un libro muy motivador. Nuevamente Rafael indaga la realidad de un pasado para iluminar nuestro presente. ¿Y qué diría yo del corazón del Irán? No sé si ustedes conocen la fe Bajaí, yo no tenía mucho conocimiento de eso. Una religión que nace en el corazón justamente de Irán hacia 1844 y que extrañamente no es solamente este libro un ensayo, que es donde mejor se mueve Rafael en el ensayo, en la crítica de pensamiento, con una vertiente lingüística clara, definida. Bueno, él es español, él no tiene que aprender la lengua de alguna manera como nosotros los latinoamericanos. Y fluyen esos parágrafos de una manera muy fuerte. Bueno, en el corazón de Irán no solo nos enfrenta o nos comenta sobre esta religión que no todo el mundo conoce, sino que también aboca a un aspecto de la actualidad, del problema que existe hoy en día con la libertad de expresión, la libertad de culto, las persecuciones masivas que se hicieron con respecto a esta religión y los derechos humanos, sin duda. Es un libro muy provocativo, muy esclarecedor, por otro lado, y para aquellos estudiosos de la religión y de los derechos humanos creo que es un libro fundamental. Luego me conmovió muchísimo, abandonando un poco la línea ensayística de Rafael, se adentra en el mundo de la biografía. Y a mí me conmovió enormemente la biografía que él realizó de Roberto Martín Pérez. Ese exiliado, esa saga, diría yo, esa increíble hipopeya dramática de este cubano que vivió en las cárceles de Cuba. Y sin duda, el libro que hoy llega a mí, Amanecer en la Higuera, es también un libro que me conmueve. Me conmueve por dos aspectos. Por un lado, la vertiente histórica, nuevamente, de una figura como el Che Guevara, increíblemente controversial. Y por el otro lado, porque me muestra a dos cubanos, a dos cubanos de orillas opuestas, a dos cubanos, uno un campesino iletrado, el otro un hombre culto, un hombre formado, un militar, que de pronto vuelven a rescatar ese sentido socrático del Gnotice Autón. Quieren conocerse, encontrarse. Pero no es una frivolidad. Es para también conocer, indagar el pedazo de historia que les tocó vivir, de su Cuba natal, de lo que de alguna manera en estas vidas palarelas entroncaron, estuvieron en contacto y en disimilitudes, en oposiciones. Entonces, para mí nuevamente este libro vuelve a ser un libro esclarecedor, un libro que de eso se trata, del entendimiento de la historia, para que entendiéndola, comprendiéndola, podamos proyectarnos hacia el futuro, podamos de alguna manera entender nuestra contemporaneidad. Así que yo le agradezco enormemente a estos dos protagonistas, a Félix y a Benigno, estos testimonios directos de una realidad que está muy cerca a nuestro y también a Rafael que nos traiga un amanecer de luz, porque amanecer, esta palabra quiere decir sol que nace, sol naciente, luz, que todo libro es una luz. Así que gracias. Gracias.